Tengo al fin, en mis propias manos, el gran y queridísimo iPhone, y tengo una male hubo la idea, se lo mostraré al ene único número uno que tengo en el barrio, así la envidia se lo comerá por dentro. Que mala soy, ¿no? Venga, va. Por favor dime que no es verdad. Todo bien señorita, ah, es usted, todo ok. Eeeh, ¿cómo te atreves niño de paucotilla? Me tienes que pagar este teléfono, tú has sido el que me lo ha tumbado, toda la culpa es tuya. Pero como que mi culpa señorita, ni siquiera te he tocado, ya sé, lo has hecho a drede para luego culparme a mí, no cuela señorita. Ya veremos, ahora mismo llamo a los padres y a los tíos, y verás como te castigan. Me da igual señorita, no hay testigos, y si hay, saben que lo ha tumbado usted, así que usted se queda ahí, y por cierto, enhorabuena por tu nuevo teléfono. Pero serás crutino, no te vayas aún, ay, juro que algún día me las pagarás ni mi guato, pero mi iPhone ha quedado inservible.